Estamos realizando el seminario por el Día Mundial del Autismo que se celebra o se conmemora este día 2 de abril. En este sentido estamos trabajando desde la Dirección General de Educación Inclusiva con organizaciones como Asocedinane y EPA, Esperanza para el Autismo. Estamos trabajando en forma conjunta para llevar adelante este seminario dentro del proyecto que se denomina Incluyendo, que es un proyecto que se basa en innovaciones para incluir. ¿Quiénes son las personas que están participando dentro de este seminario? De este seminario están participando varios profesionales de nivel internacional, también nacionales, y está abierto. Hoy tenemos supervisores, docentes, familia, que llegaron hoy para participar de este seminario. ¿Podría hablar un poco en cuanto a las estadísticas, ya que cerraron el año 2018 también? Sí, tenemos en el Registro Único del Estudiante las estadísticas en cuanto a chicos, a alumnos que viven con el espectro autista. Tenemos en las instituciones regulares, por ejemplo, en Educación Inicial, tenemos 69, en Escolar Básica tenemos 478 y en la media 51. Esos son los datos que tenemos hoy gracias al RUE. En total tenemos 694 chicos que están en ese proceso de inclusión.